¿Qué es el profesorado? ¿Qué es el profesorado? Me ocurre a veces en clase que el alumnado también tiene reticencias a afrontar dinámicas de trabajo que son innovadoras y para el alumnado en ocasiones es mucho más cómodo situarse en una posición pasiva. Es decir, no, tú explícame que yo me quedo aquí. Pero realmente eso también es una postura que de alguna forma no contribuye al aprendizaje del grupo, no contribuye a su propio aprendizaje, a estar activo, a tomar un papel protagonista. Entonces, también generar esa motivación y esa estimulación para provocar ese interés y ese movimiento en la actitud de los alumnos pues también es importante. Y bueno, vamos a comenzar con el diseño de las actividades. Luego, cuando planteemos el desarrollo de la fase online, me voy a volver a situar aquí. no voy a explicar cómo diseñar una situación de aprendizaje o cómo diseñar una actividad porque esto lo saben ya, pero sí me voy a detener en aquellos elementos que es necesario tener en cuenta cuando nos queremos centrar en el aprendizaje colaborativo. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el agrupamiento, por supuesto, los recursos didácticos que necesitamos, los medios técnicos, especialmente en aquellos casos en los que la tecnología está presente, pero también en lo que tiene que ver con definir tareas y roles para el desarrollo de este tipo de actividades, porque en muchísimos grupos de trabajo ocurre que llevan la carga del trabajo una serie de alumnos y el resto de alumnos se desprende de esa carga. Entonces, tenemos que estar especialmente atentos para favorecer que la implicación de todo el grupo y el desarrollo de las actividades en grupo sean interdependientes, es decir, que cada uno asuma su responsabilidad y la responsabilidad de cada uno dependa de la responsabilidad del compañero también para que ese trabajo en el grupo se desarrolle en las mejores condiciones posibles. Con respecto al resto de elementos, son los habituales o los comunes de cualquier actividad que ya son conocidas, todo lo que tiene que ver con tener en cuenta cuál es el área o materia que debemos desarrollar, si bien es cierto que la compañera nos hablaba aquí de un proyecto en el que no hay una única asignatura, sino que dentro del mismo proyecto se están integrando distintos profesores con distintas materias y el proyecto sirve de eje transversal para el desarrollo del contenido del currículum. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el apoyo a las necesidades específicas que a veces no se tienen en cuenta, pero que sin embargo es importante prestar atención a esas necesidades específicas, tanto para el alumnado que tiene unas capacidades que están por encima de la media como para el alumnado que necesita refuerzo para alcanzar al resto del grupo. Y bueno, los objetivos de aprendizaje y la metodología que vamos a desarrollar en el desarrollo de esas actividades, que tiene que ver también mucho con la secuencia de actividades que planteamos y cómo se plantean. Bueno, esto es simplemente para que lo tengan, he puesto el texto y queda en esta diapositiva un poco feo, pero es para que lo tengan a posteriori y bueno, es simplemente retomar un poco la diapositiva anterior, atendiendo especialmente a las cosas que son de especial interés o a las que tenemos que prestar una atención especial a la hora de plantear este tipo de actividades. ¿Cuál es realmente mi meta o mi objetivo en el desarrollo de una actividad? ¿Cómo voy a organizar a los alumnos? No es lo mismo hacer una actividad colaborativa para un gran grupo de clase como hacerla por parejas, que hacerla en pequeños grupos, entonces tengo que atender también al tipo de agrupamiento que utilizo para planificar la actividad. El papel del profesor, que evidentemente es un guía de la asignatura o del contenido. El papel del alumno, que toma también otro protagonismo, otro papel mucho más activo. El uso de metodologías variadas, que no estemos, evitar en la medida de lo posible repetir siempre lo mismo. Hay muchas actividades que van a aportar cosas diferentes, que ayudan también a despertar la atención. Bueno, ofrecer también el tiempo necesario, a veces también estamos cambiando y cambiamos muchas cosas constantemente y como que no son capaces de prestar atención y de poner el foco en la actividad que se está planteando, eso también es un ítem importante. Y también cuando estamos desarrollando, en el caso de proyectos, es importante también identificar fases y darle valor y presencia a cada una de las fases. Es decir, por ejemplo, cuando hablábamos ayer de design thinking, se identificaban claramente, bueno, en general en el design thinking se desarrollan o se identifican fácilmente cuatro fases. Pues identificar esa fase de presentación del proyecto, abordar el problema, todo lo que tiene que ver con la propuesta de diseño y presentación o exposición pública, pues es también relevante para que los alumnos sean capaces de marcar hitos en el proceso que están estableciendo. Bueno.